Señor es increíble, es increíble ver hasta donde llega el descaro y la desfachatez de la gente, ahí está el metro abierto, ahí está el teleférico abierto, ahí está la onza funcionando, ya está todo eso está funcionando, verdad, ok, muy bien, ahí no se contagia la gente, ok, pero la cabaña está encerrada, y en la cabaña nada más entran dos gentes y acaso tres y van a hacer un trío, es más seguro que abran la cabaña que el teleférico, que la onza y que toda esa vaina, pero como la cabaña tal vez no les rentan, lo que rentan los teleféricos y lo que rentan a mí no les importa que se mueran un trozo de gente, verdad, entonces vamos a abrir la discoteca, vamos a abrir la discoteca también, nosotros las artistas debieron ponernos a una para que abran la discoteca, porque si abrieron el metro y abrieron el teleférico y abrieron un trozo de baile, que andan unos vidos por ahí rodando, la gente está aliviándose de ahí, ahí uno con otro, usted entiende, pueden abrir la discoteca, o no, no, pero el no es por loco, no, 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 el no es por loco, usted entiende, a lo único que no le importa si abren o no la discoteca, que toda mandraga, porque mandraga no singa, ¿quién se va a singa eso? y espero que uno pueda estarse cogiendo los maricones en la casa, señores, te lo estoy diciendo, hay una palomería instalada, hay una palomería montada, hay una palomería montada. Oye que lo que te habla Gailen La Molleta, tienen que seguir la página más dura FM Producción, te lo dice Gailen La Molleta. Oye que lo que mi gente, esto es Stephanie La Rubia, anunciando Vivencias Freestyle, de la mano de FM Producción, la para de los youtubers, que lo que coño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!